Presentamos, la Prefectura Informa. La Prefectura Informa está detallada toda la información y los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios, eléctricos y electrónicos, entre otros, son aproximadamente 2.000 planos que corresponden a más de 60.000 metros cuadrados de infraestructura. Mediante este convenio, lo que se evidencia es el aporte y el apoyo que la Prefectura tiene para este gran proyecto, que es materializar la extensión de la Universidad de las Fuerzas Armadas en cuanto a los diseños y otros temas complementarios. Durante este encuentro realizado en la ciudad de Quito, el Prefecto agradeció la confianza y la predisposición de la ESPE a través de dos años y medio de cooperación mutua, comprometiéndose a seguir trabajando en otro tipo de proyectos. Queremos decirle que para nosotros ha sido grato haber trabajado junto a la ESPE, a la Universidad de las Fuerzas Armadas, y no descartamos que más adelante podamos seguir promoviendo nuevos acuerdos, nuevas iniciativas, nuevos convenios que permitan fortalecer esta iniciativa. Más allá de la oferta que el Gobierno Nacional ha ofrecido, de la propuesta de la Universidad, esa es una propuesta a la que también el Gobierno Provincial de Santo Domingo de los Áchilas estará presta y dispuesta para también apoyar. Los moradores de los sectores Delicias del Mulaute y Flor del Aurel, en el Placer del Toachi, Santa Marianita, Milton Murillo, 9 de Octubre y La Mina en la Parroquia del Esfuerzo, recibieron con beneplácito las nuevas obras entregadas por las autoridades del Gobierno Provincial el fin de semana anterior. Con una inversión que supera los 200 mil dólares, las seis alcantarillas forman parte de las 115 estructuras de este tipo, planificadas para este año por parte de la Prefectura, con el fin de mejorar la conectividad y movilidad del sector rural de la provincia. Estas obras son ejecutadas con presupuesto participativo, proceso en el cual la comunidad pone la mano de obra y el Gobierno Provincial, los materiales y la dirección técnica. Cumpliendo con el cronograma de intervención en el sector rural, la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas realiza el mantenimiento vial en diferentes sectores de la provincia con seis frentes de trabajo. Uno de los sectores atendidos actualmente es el Placer del Toachi, donde un equipo de la Unidad de Mantenimiento Vial realiza el mantenimiento de la red que conecta a este sector con la colonia Velasco Ibarra, así como con Nueva Esperanza. En Vallehermoso, en cambio, una vez concluida la limpieza de cunetas en toda la parroquia, dos frentes concentran sus labores en la reconformación de las vías Cristóbal Colón-Lacaoni y Vallehermoso-La Planada. De igual manera, continúa la atención en las comunidades sáchilas. Los últimos dos frentes se encuentran avanzando en limpieza de cunetas en la comuna San Gabriel del Baba y en la parroquia San Jacinto del Búa, en el sector San Francisco de Chila y Ye de las Juntas. Con la inauguración de la Semana del Conocimiento Equino, arrancó la Copa Equina Sáchila 2017 Grado A Pasofino Criollo Colombiano, que por primera vez se realiza en nuestra provincia. Esta serie de capacitaciones intensivas sobre chalanería infantil, técnicas de manejo, terapias, con el fin de fomentar más la afición por el caballo y aprovechar las bondades terapéuticas que presenta este tipo de ejemplares. Los cursos impartidos por instructores internacionales se dictarán hasta el viernes 1 de diciembre. El sábado 2 y domingo 3, en cambio, se llevará a cabo la competencia en las categorías Paso, Trote, Trocha y Galope, a partir de las 9 de la mañana y la entrada es totalmente gratuita. Nuestro compromiso de velar por el bienestar ciudadano se ve reflejado en la atención que brindamos desde el Centro Médico Social. Ofreciendo un servicio de calidad en medicina familiar a bajo costo. Un diagnóstico temprano para un tratamiento oportuno es la clave para una buena salud. Por eso, en el Centro Médico Social Santo Domingo Solidario, buscamos brindar una atención en salud continua e integrada al individuo y su familia en todas las edades. Te esperamos de lunes a viernes de 8 a 17 horas, en la calle Julio César Bermeo y Avenida de los Colonos, oficinas de la empresa pública Santo Domingo Construye. Hemos presentado, la Prefectura Informa. 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 ¡Gracias!